¿Qué tal? Muy buenas tardes, gente bonita de Lucha Libre, este leconce aquí, su servidor Israel Bala una vez más acompañándolos. Ahora sí que pues estamos a miércoles, estamos a, perdón, 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 a mitad de semana. Obviamente hoy es miércoles, miércoles de Arena GDL y pues claramente vamos a estar viajando un poco en el tiempo porque vamos a estar reviviendo un evento que anteriormente se llevó a cabo ya hace bastante tiempo más sin embargo pues tuvimos luchadores de diferentes partes que principalmente de la AAA, ojo con esto, una de las grandes sorpresas que siempre nos trae la Arena GDL y obviamente tenemos un invitado especial, tenemos al buen Alberto Enrique que después de tanto tiempo nos había dejado olvidado. Muy buenas tardes, ya estamos aquí, pues transmitiendo este evento en vivo totalmente, ya sabes, corazón, corazón de lucha como en esta empresa que ya tiene su tiempito y con esta gran cartelera, ¿no? Grandes luchadores de la, como tú lo mencionaste, de la AAA como un Joe Lider, niña hamburguesa, enfrentando a un Grey IQ, muchas luchas más, ¿no? Como los exóticos que dicen que ya están de moda, una pimpinela que viene con todos. Es de que estén atentos hasta a esta gran cartelera. Así es, ahora sí que como tú lo dijiste, hay que estar atentos y sobre todo pues rápidamente vamos a iniciar con todo esto y nada más y menos también a mi lado derecho se encuentra mi compañero buen, Joss Daniels. Muchísimas gracias nada más y menos, a mitad de semana de este gran evento que estamos viendo, Arena Guajara, que vamos a transmitir pues todos los miércoles a través de Lucha Libre Célago 11, Lucha Libre AAA, a través de Lucha Libre Célago 11, Arena Guajara presentándose esta noche en Lucha Libre Célago 11, y aquí viene Shrek, un poquito medio cachondillo. Yo pensaba que era Joss Daniel ahí, pero estás hablando aquí. No, 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 no es el Joss, no, no, él no está así, pero vemos que ahora sí que está llegando Shrek, o es el Cherk, ¿no? Cherk. Cherk, se escribe Cherk, pero es Shrek. Sí, sí, se escribe Shrek, pero pues bueno, ahora sí que estamos viendo Ingresanto Pimpinela, ahora sí que muy buen Joss Daniels, tu admiración, tu fama, tu gloria. Sí, creo que sí, creo que aquí está llegando la esposa del mismo, del mismo nuestro compañero Alberto Enrique, creo que aquí va llegando Pimpinela, uno de los grandes luchadores exóticos que hemos visto en una gran temporada de Lucha Libre AAA en su momento, y qué más, ¿no? La nueva ganadora de la Copa de Eros Inmortales. Así, la ganadora de Eros Inmortales, que esta aquí es la Pimpinela Escarlata, ¿no? Que una muy buena noche que tuvo en esa ocasión con esta que fue Mamba, pero aquí la vemos arribando al cuadrilátero de la arena GDL. Ahora sí que estamos viendo tremenda presentación, estamos viendo cómo el público lo está recibiendo con los, ahora sí, con los gritos, con la porra, con los brazos abiertos, y tan solo estamos viendo cómo acaba de subir esa silla. ¡Ah, caray! ¿Qué es lo que querrá hacer? En esta ocasión, como están viendo, vamos a estar transmitiendo el evento completo, más sin embargo, se estaría dando unos breves resúmenes de las primeras luchas. Así es, vamos a tener unos pequeños resúmenes, trayendo los mejores momentos, y pues nada más y menos, como están viendo, ya empezó el espectáculo. Yo pensaba que esto era Lucha Libre, pero no, mijos Daniels. Inmediatamente, aquí, qué escándalo que estamos viendo. Han retumbado a uno de los aficionados que estaba emocionado de recibir, pues, un baile, ¿no? De esta gran luchadora, Pimpinela Escarlata. Así es, señores, cómo le dan el tremendo sillazo ahí que la tumban, pero esto no pasa nada. Así es, vamos a agarrar un poco de silencio. ¡Gracias! 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 están iniciando esta lucha mi estimado alberto estamos viendo como desde la cámara panorámica se está llevando a cabo pues vaya iniciando con esta lucha y vamos ya dando los inicios de esta gran lucha de esta noche lo que se dio es una gran una gran fusión de una gran lucha vamos a este que es el sueco como ahí le dan una pasadita a este este contrincante y nada si me viene a la misma grandiola creo que trae el peso un poco muy liviano pero en contra del mismo Shrek y creo que no le duele los golpes y creo que dice permíteme yo le doy un raquetazo más fuerte y Shrek le da un raquetazo a la misma grandiola muy fuerte a este luchador que pues tiene un peso pues peso pluma no es correcto está bastante livianita esta luchadora grandiola ahora si que estamos viendo como está oh caray como Shrek la acaba de impresionar ahora si que Shrek llega con ese estilo con ese aporte caminando con toda tranquilidad y así es como tan solo llega al esquinero para dar el relevo ahora si que tremendo caderazo no hay de este Shrek sobre esta grandoria pero ahí vemos como dice ya la misión es el relevo y entra esta que es la Pimpinela Escarlata y creo que así Pimpinela Escarlata que creo que inmediatamente ella dice yo me voy sobre los grandes inmediatamente su misión para el mismo D.D. Cloud inmediatamente ahí lo tiene derribando al mismo D.D. Cloud inmediatamente una Pimpinela Escarlata que no le tiene a miedo a nadie y me recuerda nada más y menos al mismo Cassandro no en el toreo de cuatro caminos un Cassandro que sangraba en su inmediatamente y se olvidaba pues de lo exótico que era pero Pimpinela Escarlata ha demostrado la capacidad que tiene para enfrentar a los grandes luchadores como que como lo es el D.D. Cloud ahora sí que estamos viendo cómo este se está llevando a cabo este combate mi estimado José Daniels incluso ahora sí que muchas gracias por la información ese dato que obviamente hacia la hacia el mismo público los mismos aficionados pues es bastante bueno saber todo esto y qué más estamos viendo cómo se está llevando este estos movimientos que ni siquiera como que ni siquiera lo quiere dejar que se levante así se lo trae por toda la lona no parece que ya lo acomodó en modo de rendición pero aquí entra esta que es Gladiola y rompe este castigo la vemos ahí como una tremenda patada y se sale del rey y creo que sí inmediatamente como D.D. Cloud este luchador con una estatura muy alta sigue golpeando a la misma Pimpinela repartiendo golpes para cada quien ahora sí vemos que entre titanes se están enfrentando un payaso en contra de un tremendo chuec que ahora sí que vemos el caos dentro de los pasillos de la misma arena y qué más Gladiola en contra de Pimpinela Escarlata ahora sí que estamos viendo una lucha entre dos exóticos estamos viendo cómo Gladiola ni siquiera la deja respirar hasta la misma Pimpinela ahí patada tras patada el público el mismo aficionado al parecer la está agarrando con bastante sensualidad incluso no sé tú pero hasta se llegó a prender así que hasta la gorra se le cayó hasta aficionado no la quería soltar parece que está enamorado de la Pimpinela pero aquí vemos que ya lo suben a Rin esta que es la Gladiola para seguirle castigando ahí en ese esquinero y que no recibe como castigue y castiga Daddy Cloud al mismo chuec ahora sí es impresionante lo que estamos viendo entre ambos titanes enfrentándose donde vemos que le está castigando los mismos antebrazos donde vemos que el mismo chuec está siendo castigado y no está respondiendo a los castigos del mismo Daddy Cloud vemos del otro lado también como entre exóticos se están golpeando entre la misma raza no está iniciando golpe tras golpe mis amados Daniel patada tras patada ahora sí que estamos viendo como está llevando dos contra uno y el referee el cachondo no hace absolutamente nada y así es como Daddy Cloud llega rápidamente con esa taclada a sí mismo le hace segunda la misma Glandiola y estamos viendo diferentes acciones con la cámara panorámica oye estos rudos que vienen el día de hoy con todo no vienen sobre este que es el chuec sobre este que es la Pimpinela a darles una una ahora sí que una arrastrada arriba del ring por debajo entre las gradas ahora sí que no nos han dejado ni respirar siempre al dos contra uno inmediatamente ahí vamos a un Daddy Cloud que ahora sí tienen dominando Pimpinela Escarlata no se puede parar ahora sí vemos ahora sí esta primera lucha que es emocionante lo que estamos viendo como castiga Glandiola a la misma Pimpinela por primera vez estamos viendo enfrentar a ambos exóticos y ahora vemos pues a este gigante Chuec que viene del equipo por parte de Pimpinela es llevar entre las cuerdas y ahora sí lo van a resortear entre las cuerdas y lo llevan con esos tremendos golpes que están chocando entre ambos titanes ese choque de titanes y hoy aprovechando este pequeño espacio un saludo para Rey Golden que nos está viendo muchísimas gracias para Rey Polémico y también para Armando Figueroa que como siempre nos está apoyando y nos está viendo un saludito para todos ellos que no se olviden de compartir la página y darle like no dejar su comentario que les está pareciendo la lucha que les está gustando y demás no sé es de que pónganse aquí al tiro porque aquí viene la 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 gradiola se va a lanzar desde la tercera cuerda y vamos a ver qué hace con esa tremenda plancha sobre esta que es la Pimpinela claro que si les está gustando este gran evento porque a ti te está gustando Pimpinela Escarata ah caray que es lo que te están diciendo Alberto espérate pero bueno estamos viendo como se llevó el conteo de uno o se dice tres y así es como tan solo se está llevando esta primera caída en este breve resumen que habíamos anteriormente mencionado se le está llevando el bando técnico y así están así están continuando las acciones abajo del cuadrilátero José Daniels si claro que si vemos las locas las locas enfrentándose en esta lucha donde vemos como golpea como golpea la misma grandiola a Pimpinela Escarlata y aquí dice José Rubio dice te amo Pimpinela Escarlata perdón yo no decido tu sexualidad pero si quieres si amas a la misma Pimpinela Escarlata pues no le hace no pasa nada pues no le hace nada así como tú amas a la gladiola aquí mi compañero pues se llama a la Pimpinela no pues ahora sí que ahora sí que ustedes hablarán entre ustedes pero pues bueno así es como tan solo lo recibe con ahora lo frena con la reversa mi estimado José Daniels y así es como están iniciando estas acciones bastante rápidos bastante veloces estos luchadores inicia ese juego de cuerdas tan solo Lady Claw ahí lo tiene lo está preparando y tan solo no fue lo que él esperaba impresionante lo que estamos viendo ahora sí Glandiola trata de llevarse a Shrek pero Shrek le está bailando creo que ¡ay! lo ha aplastado inmediatamente así que tremendo sentonazo ahí sobre este que le agradeó para llevarse al control de 3 y llevarse así que las acciones se han emparejado a una caída por bando uno y uno señoras y señores estamos ahora sí que ellos se encuentran empates esto se tiene que decidir quién gana quién vence quién se lleva la victoria no lo sabremos solamente quédense con nosotros para que ustedes puedan ver este breve resumen que se llevó a cabo ya hace bastante tiempo más sin embargo créanme que estamos tomando en cuenta los eventos los mejores que se llevaron a cabo en la arena GDL sí creo que sí veremos todos los miércoles Arena Guajara que más de transmisión y también que más los jueves de Arena Roberto Paz y también por los mismos martes que hace Arena Tunaltecas cuidadito que vemos unas acciones aquí como tratan al Dairy Clown este que es el Shrek ¿no? ve nomás que bonitas acciones ahí premio doble para el Dairy Clown ahora sí que estamos viendo como Glandiola se le acaba de acomodar esto que es lo que está sucediendo yo pensaba que era que era lucha ¿no? espectáculo de arrimones el Dairy Clown dice yo quisiera estar en su lugar quisiera estar en el lugar de grabar del mismo camarógrafo pero ya vemos que ahora sí le suelta bofetón a ambas y le dice salte de pues del lugar salte le está diciendo a Dairy Clown porque yo va a defender la agrupación de este equipo y ahora sí estamos viendo entre exóticos enfrentándose y ahora sí vamos a ver pues Pimpinela que rata la luchadora de lucha libre triple A y ¿qué más? la luchadora independiente exótica de Guajara Jalisco enfrentándose de este lugar se está midiendo cara a cara raquetazo tras raquetazo toma y daca se la posición de esos raquetazos es impresionante de cómo se encuentran los raquetazos entre ambos exóticos que pudiera ser equipo ahora sí que estamos viendo un duelo que se le podría llamar duelo de locas no sé si estás de acuerdo conmigo Alberto y así es como está iniciando con ese juego de corras que lo toma por ahora sí que lo tomó totalmente desapercibido con ese gancho ya estaba haciendo la pose de la de la misma grulla y pues bueno ahora sí que estamos viendo cómo va a iniciar con ese resorteo así vemos cómo fue con las cuerdas y la gira para llevársela ahora sí que es que es la la gradiola la mujer de Dios Daniel pero aquí vemos cómo las acciones continúan en el 2 contra 1 y parece que hay equivocación parece que la Pimpinela se ha alocado que alocada la misma Pimpinela Escarlata ahí la llevan ahora sí brincando por encima se lleva con ese enganche a ambos luchadores Pimpinela Escarlata celebrando sobre esta lucha el primero que choca se ha estrellado es de The Cloud pero recibe una apuñalada del misma Pimpinela Escarlata y el conteo de 3 de espaldas planas es impresionante porque no recibió ningún nada de conteo Cuidadito que ahí se equivocan con el referente este que es el cachondo y la levanta y aquí este Shrek ahora sí que la levantó como una plumita para llevársela a los 3 latidos de este que es el cachondo Sí que era que sí aquí mandamos un saludo para Juan Lomeli que nos está viendo a través de lucha libre selegónce Patricia Vallejo Flores que nos está viendo a través de lucha libre selegónce Diego Mares también que nos está viendo Luis Enrique Rodríguez Suárez Global Wrestling Podcast que nos está viendo esta misma tarde Un saludo para todos que nos están viendo y que están viendo la transmisión espero les esté gustando esta gran lucha ya vemos cómo esta gladiola se va al juego de cuerdas Como toda una diva como toda una loca y ahí se mete con esta que es la Pimpinela Escarlata pero esto esto salvo esto un descontrol ya parece que fuera la jaula de las locas La jaula de las locas un saludo para Moisés Ejus que nos está acompañando en transmisión en lucha libre selegónce pero viene carambola que se ha lanzado el mismo Shrek al mismo Daily Cloud Y ahora sí se han quedado totalmente solas este luchadoras Pimpinela Escarlata un poquito de abrazos con el mismo cachondo pero al control de tres no podía faltar Así hombre la Pimpinela como la acomoda para el control de tres pero no vemos por ningún lado al referee que está pasando El referee parece que allá se fue a dormir que tiene sueño no sé este que es el cachondo no ha contado Como es que pasó la Pimpinela ya será por victoriosa Oye nos espera una gran lucha vamos a escuchar un poquito los comentarios de la misma Pimpinela Escarlata Y gracias por lo que les pongo a decir Yo estoy aquí porque en el tres capas de la historia gracias a ustedes Porque ustedes los hacen o no dejaten Gracias Gracias Acabamos de escuchar algunas palabras de Pimpinela Escarlata en esta lucha muy emocionada Pues de estar en Guadajara, Jalisco Impresionante la lucha que acabamos de ver ¿Qué más? Uno de los luchadores exóticos Pues qué más de la República Mexicana Que han puesto en México en alto Y qué más Ganar la Copa de Eros Inmortales Y representando esta misma noche ¿Qué más? Esta misma tarde en la Arena Guadajara Corazón de lucha Yo lo mencionaste ¿no? A quién le ganó a su archirrival número uno Lo que es la mamba Ya le quitó la máscara Ya le quitó la cabellera Le volvió a quitar la cabellera Y esa rebeldad sigue Y hoy se lo demostró Ganando ese torneo de Eros Inmortales Así es de que Vamos a ver A continuar Con más lucha libre Por lucha libre Select 11 Sí creo que sí Inmediatamente aquí va ingresando El mismo Deng Asesino Sobre esta lucha Inmediatamente Aquí vemos que Deng Asesino está ingresando en esta lucha Nos espera Un gran cartel de esta misma tarde ¿Y qué más? Ustedes no se pierdan Porque tendremos Más lucha libre A través de lucha de Luis Alagonce Donde tendremos El hijo del vikingo En contra del mismo Draego Y qué más La lucha superestelar Que es Greta Eku En contra del niño hamburguesa En contra del mismo John Leder Así que Así es Y así es Y así es Este que es Este que es el Deng Asesino Este gran luchador Este un exótico Que fíjate que Es muy llamativo A pesar de ser rudo Ese querido por la gente Es ovacionado Por su forma de presentarse No por su forma de O así que De este baile Que lo Tan peculiar Así es Así es Ahora sí que estamos viendo La entrada de Kelly Star Y también Ahora sí que estamos viendo Sexy Sol Una vez más Ahí en la arena GDL Y pues ya se la saben Una vez más Conéctate con lo nuevo Aquí en Lucha Libre CL11 Traemos contenido Estamos intentando Traer contenido exclusivo De diferentes arenas Como ya lo pudieron ver Anteriormente Tonaltecas Arena GDL Arena Roberto Paz Y próximamente Y si se puede Y si Dios lo permite Hasta más Sí claro que así Así vemos que Ha llegado a esta lucha Hemos comenzado esta lucha Inmediatamente Y creo que sí A todos los aficionados Tendremos Posición de Estar transmitiendo Eventos De Arena Roberto Paz Guadalajara Arena Guadalajara Y Arena Tonaltecas Pero aquí estamos viendo Que Morrigan se integra Pues que más Como el referee oficial De esta lucha Donde se están enfrentando Azteca de Oro Kelly Star En contra De Sexy Sol Y Dengue Asesino Así vemos Este enfrentamiento Como ya lo mencionas Esta Kelly Star Enfrentándose A una Sexy Sol No sé Cómo le vaya Que vaya a pasar Porque esta Sexy Sol Es una peso completo Y es una Rudaza por naturaleza Y acompañada del Dengue Asesino No se diga Parece que van a Destruzar A sus rivales Ahora sí que estamos viendo Cómo se están llevando Estas variantes Ahora estamos viendo El tremendo castigo Que le está dando En el brazo Le está preguntando El referee Morrigan Le está diciendo Uno, dos Y nada Empieza el conteo Una vez más Uno, dos Y tan solo Llega a nada Pero bueno Tenemos un comentario Por parte de Patricia Vallejo Que dice Más o menos así Uno de los mejores Luchadores de Guadalajara Dengue Asesino Y por supuesto La sensación De Sexy Sol Estoy totalmente De acuerdo contigo Que pues Dengue Asesino Tiene Realmente Es un Tanto luchador Como un personaje Muy muy divertido Y sobre todo Rudo Sí creo que sí Inmediatamente Cómo lo somete La misma Sexy Sol A Azteca de Oro Y ahora sí Ese torniquete Que lo lleva ahí Al mismo Azteca de Oro Trata de De eliminar Y tratar de derribar A la misma Sexy Sol Ahora sí Vemos que le está llevando Que castiga A la misma Sexy Sol Pero muy cerca De las cuerdas Porque sabemos que Sexy Sol Puede tomar ventajas De ahí más cuerdas Alberto Enrique Así es Lo impresionante Cómo esta gran luchadora Se enfrenta Pues a los hombres Que les vende Tremenda golpita Tremendo raquetazos Lo pudimos ver Hace unas semanas Cómo le fue al cometa galáctico Pero en esta ocasión Le van Sobre este Sobre este gran luchador Ahora sí Que estamos viendo Cómo tan solo Sexy Sol Está dominando Ahí en el cuadrilátero Le estaba diciendo Que si se rinde O no se rinde Y así es como Sexy Sol Acaba de perder la ventaja Estamos viendo Cómo le estaban Castigando Esa pierna Y tan solo Busca la manera De poder Voltearse Y así continuar Con esta lucha Y creo que así Inmediatamente Una Azteca de Oro Que ahora sí Vemos que Pues está enfrentando A una mujer Y creo que ahora sí Vemos que La luchadora Que ha llegado A la arena Coliseo Bajara Ahora sí Enfrentando A un hombre luchador Que es Azteca de Oro Que tiene la máxima capacidad Esta mujer Sexy Sol Que creo que estamos viendo Inmediatamente Cómo somete A la misma Azteca de Oro Con espaldas planas Hace la misma Azteca de Oro Ambos Desesperados En posición de lucha Y tratando De sorprender A su oponente Así está Y tratando de sorprender Pero aquí parece que ya Le va a dar Al relevo A este que es El Dengue asesino Para que entre A dar las acciones Así es de que Vamos a ver Con qué sale Hoy este Dengue asesino Sobre esta que es Kelly Star Me parece Es correcto Es Kelly Star Anteriormente Ya hace bastante tiempo Que no la habíamos visto Arriba de un cuadrilátero Perdón Y estamos viendo Cómo se está llevando a cabo Esta lucha Este combate Entre Dengue asesino Y Kelly Star Y así es como están Iniciando las acciones Diga lo que ha sido Donde vemos que Kelly Star Y el mismo Dengue asesino Puede ser que tengan El mismo peso Entre ambos luchadores Cómo castiga El mismo Dengue asesino A la misma Kelly Star Y dice Esto se acabó Y aquí te doy El relevo Azteca de Oro Creo que ha quedado Muy mal A Kelly Star Da las declaraciones Pero vamos con los castigos Del mismo Azteca de Oro Hacia el mismo Sexy Sol Estamos viendo Tremendo combate Mis amados Joss Daniels Y mi buen Alberto Así es como tan solo Ahí La luchadora Morrigan Realmente que está Ahora sí Como un monumento Que está viendo Las acciones Que dos contra uno Y no hace absolutamente nada Así está Así está Así está Referee Que va a iniciar Esta que es la Morrigan Dejó la Ocelio Para convertirse En referee Pero aquí vemos que Parece que es totalmente Arruda No vemos que Haga nada para sacarlos Para que sea Esto legal Al uno contra uno Pero aquí vemos Este dos contra uno Que a mí no se me hace Así que Tan justo Pero vamos a ver Qué es lo que sucede Señor Pero de qué habla De qué habla Alberto Enrique Si vemos Yo claramente estoy viendo Que es una lucha De dos contra dos Donde vemos que Morrigan Estás dando Un excelente Refereada en esta lucha Ahora sí que El buen Joss Daniel Ya se hizo machito Le encanta La Morrigan ¿Verdad? Pero bueno Ahora sí que No Hasta ahí le voy a dejar Para qué pintarle de más Él solito la defendió Ya vemos Qué está pasando aquí Con él Joss Daniel O ya está Apoyando nada más A la Morrigan O ya está Conociendo su verdadero Lugar ¿No? Ya se está acomodando Ya se está acomodando Ya va a salir De su confort De exótico A lo rudo Bueno, bueno Es imparcial Hay que ser imparcial Sobre esta lucha Como Azteca de Oro Está castigando A la misma Kelly Star La lleva entre las mismas cuerdas Resortea entre las cuerdas Kelly Star La lleva con Simeon Basso Ahí la castiga Pero ahora sí ¿Cómo consigue Ese variante Estilo de cangrejo Hacia la misma Kelly Star La misma Morrigan Excelente Refereada está haciendo Porque sabemos Que la misma Morrigan Aunque sea luchadora No se está yendo Por ningún lado Ponle casa Joss Daniel Bueno Es cierto Ahora sí que Es cierto lo que dice No se está yendo Hacia un lado Es lo que yo he visto Y sobre todo Ahora sí que Si está captado Con la cámara Si está ahí En pantalla Es porque es cierto Y si ve la Morrigan Es cercas Es porque Joss Daniel Está enamorado No, creo que no Y vemos que Kelly Star La están llevando En el mismo esquinero Ahora sí viene Dengue asesino Choca con esa patada Esa filomena Pero Azteca de Oro Va a volar Va a volar La misma Que el Star Con ese enganche Hacia el mismo Azteca de Oro Preparada Que el Star Dentro de los mismos Aficionados Vamos con la cámara Panorámica Sobre esta lucha Ahí estamos viendo Como Mis trabajos Daniel Se están llevándose a cabo Diferentes acciones Abajo del cuadrilátero Esa sexy sol Que está castigando Azteca de Oro Ahí lo tiene El público Bastante lejos Afortunadamente Y así es como Se están reuniendo Todos Golpe tras golpe Dengue asesino Acaba de correr Salir Salir corriendo Ese sillazo Que le acaban de impartir En toda la espalda De seguro Lo enderezaron Con ese golpe Lo enderezaron a él O se enderezó La silla El tremendo sillazo Yo pensé que estaba torcida Con ese tremendo sillazo Pues la enderezó Y aquí vemos Como Ahora sí que está Trapeando el piso De la arena GDL Con este que es Azteca de Oro Para lo que nunca se endereza Nunca queda enderezado Ah caray No Así no va Pero bueno Vamos a continuar Con esto Mis estimados Joss Daniel Estamos viendo Como se está llevando A cabo la lucha Ya se está retomando Ya se está yendo Se están subiendo Mejor dicho Los luchadores Ahí al cuadrilátero Y qué más Estamos viendo Como que al parecer Sexyzol Está Está ahora sí Por culminar Con Azteca de Oro No lo culmina Lo ha culminado Y esto se ha terminado Para este Bando de los rudos Y bueno La victoria De esta primera caída Así es de que Arriba los rudos Impresionante El puente olímpico Que acaba de ser La misma Sexyzol En esta lucha Así han ganado Pues esta Esta luchadora Mujeres Kelly Star Y Sexyzol Pues enfrentar Al mismo Azteca de Oro Y Dengue Asesino Pero vamos inmediatamente La misma Kelly Star Como brinca por encima De su oponente Ahora sí Juego de cuerdas Hacia el mismo Dengue Asesino Y ahora sí Vemos el enganche Que acaba de hacer Kelly Star Hacia el mismo Dengue Asesino Detiene el golpe Ahora sí Vemos ahora sí Lo está llevando Entre las cuerdas Juego de cuerdas Para la misma La misma Kelly Star Para el mismo Dengue Asesino Pero ve que agilidad Que habilidad Israel Bala De como lleva Al Dengue Asesino Con ese enganche Al parecer Dengue Asesino No se lo esperaba Y así es como quedó Totalmente sorprendido Con esas tijeras También Llega que el Star Con las tijeras Tijeras rápidas Y venenosas Para el mismo Azteca de Oro Le da un raquetazo Lo prepara Y al parecer Va a repetir La misma acción Así va el juego De cuerdas En la tercera cuerdas Vemos como camina Por entre las cuerdas Se paga a media ring Y esas temenas Tijeras voladas Que lo hacen salir Del mismo ring Y a ver si no amenaza Con volar Creo que si Mandamos un saludo Para Noé Yair Hernández Que nos está viendo Chris Stone Jr. Que nos está viendo también Y también mandamos un saludo Para Amperaje Que nos está viendo Y Gildardo Núñez Que nos está viendo también Muchísimas gracias Por acompañarnos En esta tarde Tarde de lucha libre Aquí desde el Perdón Aquí desde el estudio Transmitiendo Arena GDL Y así es como están Continuando Pero bueno Al parecer Y como lo pudieron ver Dengue Asesino Se acaba de equivocar Terriblemente Se equivoca Le reclama Se hacen de palabras Mientras tanto Se están esperando Que se pongan de acuerdo Para ver A quien atacar El puente olímpico Que acaba de ser La misma Sechi Sol Impresionante Lo que acaba de ser Esta luchadora Que impresionantemente Castiga a sus oponentes Con ese tremendo enganche Los lleva ahora si Saca de mantequilla Por un momento Se venía a venir Y ahora si Tremendo requetazo Tremendo golpe Que le está dando El mío Dengue Asesino Y la zanga Zangoloteada Que le están dando A la misma Sechi Sol Pobrecita de ella Mis estimados Daniels Ahora si Que están En un serio aprieto Pero no es cierto Tan solo Fue una finta Porque ahora si Que vimos Como le pegó Ese tremendo codazo Lo recibe con esa patada Los está poniendo Para poder culminarlos Desnucadora TNT Que acaba de ser La misma Sechi Sol 1, 2 y 3 Y casi que Termina esta lucha Ah caray Ah caray Cuentan muy rápido Nomás que uno más Fue uno Mis estimados Daniels Ya quiere que se acabe La lucha Ya que dice Tomar una nieve Con la mordiga Ahora si que no se No tengo la posibilidad De leer mentes Pero con la cara Que está poniendo De seguro que si No inmediatamente Como castiga Ahora si Hace carambolas El mismo Dengue asesino Ha castigado muy fuerte El mismo Dengue asesino La misma Sechi Sol Y creo que la ventaja La está llevando La misma Sechi Sol Y creo que todos Han salido a correr Y claro que no Yo respeto a la luchadora Morrigan Que más que nada Una excelente luchadora Ahora si que Que Ah caray Estamos viendo como Se acaba de llevar Esa plancha No me lo esperaba Me quedé con el ojo cuadrado Joss Daniels Y así es como Sechi Sol Acaba de recibir Lo posiciona Para poder llevarlo Hasta la ronda Y cuando empieza El conteo que dice 1, 2 y 3 Y ahora si Se contó 1, 2 y 3 Ahora si hubo 3 latidos Mi estimado Joss Daniels Ahora si puedes cantar La victoria Aquí nos está viendo Otra vez de lucha De ese legón Se dice Arturo Rivera Arturo Rivera Tu fue el número 1 Mi estimado Joss Daniels Mándale un saludo Mándale hasta un besote Para que se ponga contento No un saludo Para ese señor Que nos está viendo A través de lucha De ese legón Excelente Que nos está viendo Esta misma tarde Pues a través de lucha De ese legón Y esa plancha De la misma Sechi Sol Hacia el mismo Dengue Asesino Que ha quedado Como calcomonía Que inmediatamente No se levanta De esa lucha Ni se levantará Amigos Daniels Ahora si que Estamos continuando Con esto y más Mi estimado Joss Daniels El público Que nos está viendo Muchísimas gracias Por estar aquí Que estamos ya Casi a mitad Casi a mitad De todo esto Y pues que más Vamos a continuar Con todo esto Ahí está Se escucha Ah ok Si si se escucha Ah una disculpa Tenemos unas pequeñas Dificultades Dificultades técnicas Y pues bueno Vamos a continuar Con todo Con todo Con todo Con todo 1, 2, 3 1, 2, 3 Ah ok Ya se está Escuchando bien Ah disculpen Gente Gente bonita Lucha libre Este león Se ya Ya estamos Estamos bien Si Estamos teniendo Pequeñas dificultades técnicas Pero ahora si Que estamos Totalmente bien Estamos Bastante a redes Porque estamos viendo Como Está iniciando La siguiente lucha Excelente lucha De resumen Que tenemos Al hijo del varón blanco En contra De Indio Vitella Jr Y ahora si vemos Que se van a enfrentar En una lucha de resumen Donde vemos Inmediatamente Como el hijo El Indio Vitella Está castigando Al mismo hijo del varón Y ahora si Lo está sometiendo Con esta tremenda palanca Y un saludo Para Pity Hernández Y también Iván Sar Y también nos está viendo Temo Hernández Saludos para todos ellos Para ese Temo Hernández Un saludote Que nos está quemando Este gran mano a mano Entre el hijo Y del Indio Vitella Y este varón blanco Creo que es Traen gran escuela Y aquí vamos A este que es el referee El cachondo Refereando Como ya es de costumbre Ahora si que estamos viendo Como se está llevando a cabo Este mano a mano Ahora si Indio Vitella Jr Y ahí el hijo del varón blanco Ahora si que Muchísimas gracias A las personas Que nos están viendo Como a Frenic BRT Que nos está acompañando También Cristian Briones Que nos está viendo El mismo Ah caray Se acaba de conectar El mismo Johnny Martínez Muchísimas gracias Johnny Ya no te dejas ver Un saludo también Para Johnny Martínez Pero vemos como Lo lleva el Indio Vitella Jr Al mismo El hijo del varón blanco Ahora si como lo castiga Con ese lazo Hay que reconocer Que Indio Vitella Jr Tiene la estatura Y un peso más completo Hacia este luchador El hijo del varón blanco Que ha llegado Pues al arena Santa Fe Que en su momento se veía Que raquetazo le suelta Ahora si Vemos un hijo del varón blanco Totalmente cansado Y lastimado Sobre esta lucha Lo lleva de costa a costa De esquina a esquina Y ahora si Lo saca por encima De esquinero Y que tremendo Derechapatada Acaba de tener Y ahora si Lo va a castigar Alberto Enrique Hacia la lona Así lo castiga Y tremenda Tremenda contra la lona Ahora si que Iniciaron con todo Traen todo el flow Pero aquí vemos Aquí este Referee que no se que esta haciendo Ahí porque Lo esta deteniendo Que esta haciendo Este que es el Indio Vitella Que acaba de llevar Esta primera caída Conto rápidamente 1, 2, se dice 3 Y asi es como Indio Vitella Jr Esta levantando los puños Al cielo Un simbolo de victoria Con esta primera caída Asi que toda fea Faltan otras dos O bueno Vamos a ver Que es lo que sucede Y pues obviamente A todas las personas Que nos estan viendo Muchísimas gracias Por acompañarnos Sigan con nosotros Conéctense con lo nuevo Porque vamos a continuar Con esto Apenas vamos Apenas Apenas Mitad del evento Y asi es como Continúan Estas acciones Oye pero Lo sigue castigando Creo que no han No han confirmado La segunda La segunda caída Y este Indio Vitella Sigue castigando Al balón blanco En el esquinero Vemos como Tiene el esquinero Así que De cabeza Poniendo Esas tremendas patadas Lo iba De esquinero En esquinero Y ese temendo Antebrazazo Este Indio Vitella Que viene Enojado Parece que no le dieron De comer En su casa Ahora si que viene Bastante furioso Viene Con el enojo Ahora si que Le va a estar Hirviendo la sangre Porque llega Con toda la actitud Pero ahora si que El enojo Lo cegó por completo Porque estamos viendo Como ahora si El hijo del varón Lo está dando Con todo Y empieza el conteo Que dice Uno, dos Y casi número tres Casi tres latidos Solamente dos Se alcanza a safar Este que es el Indio Vitella Y este varón blanco Que ya está Agarrando Así que Aire Ya está agarrando Airecito Y empieza a castigar A este que es El Indio Vitella Aquí El conteo de tres Como lo puedes ver Esto Caray Ya conté más Ya seguro Esto se ha emparejado Va a ir a reclamar Porque le das la victoria Puedo entrar señor Y aquí esto Las acciones Ya se han emparejado Disculpenme señoras y señores Soy ciego Estoy ciego No vi que contó tres Yo vi que fueron dos Pero bueno Ahora si que Ahí está la cámara La cámara no miente Y así es como continúan Estas acciones El hijo del varón No se deja en absoluto Y así es como tan solo Va de un lado al otro Ahora si que Indio Vitella Junior Se acaba de confiar Pero fue una Como fue Pues vaya Lo que le llevo Hacia la derrota Si creo que si Tremendos pinzas Que acaba de llevar El hijo del varón blanco Hacia el Indio Vitella Junior Listo para volar Inmediatamente Agarra vuelo El mío del hijo del varón blanco Va a volar Va a volar Tremendo lance Que se acaba de lanzar Hacia el Indio Vitella Junior Vamos con la repetición Ahora si con la segunda repetición De esta misma tarde Como se ha lanzado El hijo del varón Tenemos desde otro punto de vista Ahora si que lo pudieron ver Desde la cámara panorámica El tope que se llevó Entre la segunda y tercera Y así es como Continuamos con esta lucha Y ahora si supiste Que ese Indio Vitella Le va a cambiar las acciones Porque ahora El que ahora va a ser él Parece que no Lo vuelve a tromplicar Y esto ya se volvió Afuera del rey No ya están Entre las sillas Entre la afición Dándose con todo Nuevamente se prepara Este que es el varón blanco Impresionante Lo que estamos viendo Ahora si va a lanzarse Que mortal hacia atrás Está lanzando El hijo del varón Hacia este Indio Vitella Junior Los aficionados Están con el mismo hijo del varón Vamos con esta lucha de resumen Recibe un recetazo Indio Vitella Junior El hijo del varón blanco Volando como la águila Que es en esta lucha Ahora si Rapatada que recibe Por el mismo Indio Vitella Junior Castigo que lo va a llevar Ahora si Con esta tremenda casita Hacia las mismas espaldas planas Y así es como rápidamente Inicia el conteo Que dice 1, 2 Pero al parecer El camarógrafo La cámara panorámica Estaba bastante borracha ¿Qué pasó? ¿Por qué se movió tanto? Parece que estaba borracho Mi estimado Dios Daniel Pero aquí Se lo llevaron nuevamente Al conteo Y lo vuelven a romper Esto ya está Para todos lados No vemos a este varón blanco Como lo van a depositar En el ring Oye está haciendo El Atlante El Atlante El mismo Indio Vitella Se ha distraído Estaba celebrando Y el conteo 3 Que a punto de terminar Medio segundo Que lo estaba viendo Ahora si que por poquito Se acababa todo esto Pero ahora si Que estamos continuando Vemos como esa hélice Así es como Tan solo lo lleva Hasta la lona Le está dando Con ese torniquete Y empieza que dice Te rindes o no te rindes Y al parecer Y como lo están viendo En pantalla Se está llevando La victoria De esta noche De lo que sucedió En la arena GDL Impresionante Lo que acaba Hace el hijo Del varón blanco Hizo dos movimientos Que fue la hélice Y que más La mística Recordando A un gran luchador Que es El príncipe de plata y oro Así es Ahora si que Vamos a continuar Con esto Todavía no se acaba Como anteriormente Lo habíamos mencionado Todavía faltan Faltan luchas Obviamente Todo esto Se llevó a cabo Se vivió En la arena GDL Ya hace bastante tiempo Estamos reanimando Ahora si que una que otra persona A lo mejor Recordará Y que más Esperemos que próximamente No solamente este Sino que Traigamos Nuevos eventos Los más Recientes Pero que Para que ustedes Lo puedan ver Así que ya está Se la saben También una cosa Muy importante Este sábado Tenemos evento En la arena GDL Ahora si por parte De Pues vaya El aniversario Verdad Jos Daniels Si creo que si Tendremos un gran aniversario Que es Promociones Victoria Que presenta un gran cartel El primer aniversario De esta gran promotora De lucha libre Que más Se está jugando Un campeonato Y que más Que está en vacante Está en vacante Este campeonato El campeonato a peso completo De Promociones Victoria Que va a estar en juego Este Este sábado En la arena Guadalajara Y que más Una batalla real Al estilo del Royal Rambo Match Donde van a estar Varios luchadores Exponiendo Pues ese campeonato Y los dos últimos Van a ser Los que van a jugarse Ese campeonato Ahora si que Pues lo dejó muy en claro Verdad Alberto Así es Que estén pendientes También creo que Va a ser por ahí El campeonato de parejas De promociones Impacto Va a ser Va a estar Una fiesta A lo grande De promociones Victoria Ahora si que Pues bueno Ahora si que ya Aclarado esto Dando este mensaje Estamos dando A continuación Con la lucha Que para muchos Hemos estado esperando Draego Contra el hijo del vikingo Va a ser una excelente Excelente luchadora Excelente lucha Donde vamos a ver El hijo del vikingo En contra del Modraego Hay que recordar Que el hijo del vikingo Ha recorrido mucho Desde su llegada A lucha libre De triple A Este luchador El hijo del vikingo Que ha llegado A Impact Wrestling Hasta el extranjero A luchar Y que más Uno de los reconocidos Por parte de PWN Como uno de los mejores Luchadores De los 500 luchadores Que han portado Así es Uno de los mejores De este ranking De los 500 luchadores Por ahí aparece Entre los primeros Yo soy Daniel Pero aquí vemos Las acciones inician Aquí contra Draego Vemos como lleva Con ese antebrazo Como deposita en la luna A Draego Y hoy vemos Esas patadas Que le deposita Y Draego va Con esas tijeras Impresionante La escalerita al cielo Que hizo el hijo del vikingo Y ahora si viene Con esas timidas pinzas Hacia el mismo Al mismo Draego Dominando muy bien Tremenda chilena Que acaba de portar Hacia el mismo Draego Ahora si que señoras y señores Les quiero adelantar Y si Como lo están viendo Este duelo Mano a mano Va a estar Muy pero muy candente Está muy Pero muy cardíaco Ya lo mencionaste Está andando con todo En los primeros inicios Este que es Draego Contra el hijo del vikingo Este vikingo Que es un gran Rudo por naturaleza Viene desde A enseñar Todo lo que trae Impresionante El nuestro El Draego Se ha topado Contra el mismo suelo Se venía a venir Que se está Chocando con el mismo suelo El mismo Draego Pero hay que recordar Que el nuestro El de Guajara Jalisco El mismo Draego Ha tenido muchos enfrentamientos Que más El campeón Beso completo De la arena Guajara Este luchador Que hemos visto De como se Se está sacrificando En la lucha libre de Tapatía Sabes que Yo estoy aquí Con el vikingo Yo apoyo al hijo del vikingo Que se va a llevar Esta gran lucha Sobre tu Draego Ahora si que Pues ahora Ahora si que ya lo hablaron Tu a A quien le vas Mis trabajos Daniels Yo en realidad Yo le voy al nuestro Al nuestro de Guajara Jalisco Creo que es más importante Apoyar nada más y menos Pues el de Guajara Jalisco Al talento Tapatío Y demostrar Que la de Guajara Jalisco Hay escuela Ah y entonces Porque te tomas una foto Con el hijo del vikingo Abrazándolo Oh revelaciones Ahora si que Pues bueno Vamos a continuar Vamos a continuar Como Draego Tremenda mortal Hacia atrás Se acaba de dar Así es como lo recibe Que dice uno dos Y tan solo Llegó a nada Vemos como se está Llevando a cabo Esta lucha Mis hermanos Daniels De lo que hemos estado Viendo es fenomenal Ha sido muy rápido Muy dinámico Todo lo que se está Llevando a cámara Incluso necesitamos Más cámaras Para poder así Poder grabar Todas estas acciones Y así es como Tan solo Continuamos Se lleva con ese juego De cuerdas Lo está llevando Al esquinero Y tan solo El hijo del vikingo Al parecer Está enojando Porque no puede hacer Absolutamente Nada contra Draego Impresionante Tremenda chilena Que está llevando Ahora si Patada de cabrito Que vimos En diferentes movimientos Muy rápidos Por el mismo Draego Llevándose al hijo del vikingo Inmediatamente Ahí lo lleva De lado a lado De esquina a esquina Tremendo lazo Que lo lleva ahí Al hijo del vikingo Vemos el estilo Strong Style Manejándose muy bien Por parte de luchadores Y creo que ahora si Vemos como el hijo del vikingo Toma la ventaja Hacia el mismo Draego Impresionante Tremendo codazo El Draego Tiene que tomar Un poquito más De agilidad Porque el hijo del vikingo Lo ha tomado en el aire Y raebala Tremenda fuerza Que tiene el hijo del vikingo Y así es como tan solo Lo lleva hasta la lona Lo levanta Lo tiene ahí en el esquinero Para retroceder unos pasos Y llegar con ese lazo Ahora si que Le pegan las piernas Para que caiga Lo tiene preparado El público está gritando El hijo del vikingo El público grita también Draego Tenemos un público Bastante dividido ¿Quién se llevará Esta victoria? Como le clava Las rodillas Se ve en el contado 3 Pero solamente Dos latidos Por parte de esta Réfere Que es la Morrigan Esta es una Gran lucha Que está viviendo De principio a fin Los dos luchadores Entregándose Al 100% Este que es el hijo del vikingo Teniendo el control Por momentos Sobre este que es Draego Vemos como lo agarra De la máscara Lo va a levantar Y lo va a levantar Con la de bomberos Señores Si claro que si Un hijo del vikingo Que es un luchador Que muchos espectadores Analizadores Y espectros Que son uno de los grandes Que el hijo del vikingo Es uno de los creadores De muchos movimientos 4.50 Como dominado Hacia Draego Y el control de 3 1, 2 Y solamente fueron Dos segundos De esta lucha Ahora si que está Bastante Pues vaya Para muchas personas Se quedan con la boca abierta Porque estamos viendo Como un hijo del vikingo Está batallando Bastante Para poder llevarse Esta victoria Draego Por otra parte No se deja El quiere continuar El quiere llevarse La victoria Obviamente Que es lo que sucederá No lo sabremos Quédense aquí Con nosotros Aquí en Lucha Libre CL11 Para que lo puedan descubrir Y sobre todo Pues bueno Ahora si que Lo está llevando Ahí a las cuerdas El público dice Pégale duro Pégale duro Y ahora si que va a obedecer Le va a hacer caso Al público Se está preparando Solamente se peina Un poco Para así Mismo Llegar con ese raquetazo Fíjate que el hijo del vikingo Uno de los luchadores Que sabe Perfeccionar muy bien Los movimientos De lucha libre Ha cambiado mucho Los movimientos Para muchos luchadores Que la mejor Piensa que lo va a aplicar Y creo que así vemos El juego de cuerdas Por parte del hijo del vikingo Impresiona Al mismo Draego Y ahora si viene Con tremenda hélice Tremendo tijeras Que lleva Al mismo Draego Y se ha inspirado Este muchacho El hijo del vikingo Traído De la tres veces estelar De triple A En esta empresa De corazón de lucha Como se lanza Con ese enganche Hacia el mismo Hacia el mismo Draego El hijo del vikingo El hijo del vikingo Tan solo le queda Tan solo le queda Tomar un pequeño respiro Sabrábamos que iba a ser Principiante Pues que nada más y menos En ser referee Y que más Vemos un hijo del vikingo Que venía a venir Que el conteo iba a llegar A su fin Y que más Se vuelve a meter al ring Y se regresa Y creo que ese Es un gran movimiento Y ventaja De saber del conteo De que está a punto De terminar Ya está Está a punto De terminar esta lucha Pero todavía le falta Todavía sigue Los dos siguen con vida Este hijo del vikingo Que viene dando mucho De que hablar Como yo lo mencionaste Enfrentándose hoy A este Draego Esperemos Y se debe la victoria Esperamos que sí Ahora sí Que estamos viendo Una lucha bastante espectacular Estamos viendo Como cada uno Está dando Lo suyo Y así es como Tan solo lo estaba preparando Pero no se dejó Draego Con ese suplex Suplex alemán Que lo lleva Ahí Hasta la lona Y empieza el conteo Que dice uno, dos Y nada Draego Draego sigue dando Coraje Sigue con el esfuerzo De poder llevarse Esa victoria Y por otro lado El hijo del vikingo Continúa Bastante frustrado En no poder Llevarse la victoria Sudando el sudor de gota Donde ambos luchadores Están dando Lo mejor En esta lucha Esperemos Ver la revancha Entre el hijo del vikingo Y el mismo Draego Donde vemos que ahora sí El mismo Draego Se está topando Ahora sí A un luchador Que se va a manejar Muy bien En el estilo Aéreo Y qué más El estilo Strong Style Donde vemos que Draego Ahora sí Lo va a llevar Con esa peregrina Dominando muy bien Ese balance Y creo que ahora sí Vemos que uno Lo lleva Contraída de codificadora Y el control de tres De la misma Morrigan Y nada Cuidadito que sigue Con vida este hijo del vikingo Parece que ese castigo No le hizo nada Porque se ha levantado Ha rompido el control de tres De esta que es la refe de Morrigan Y aquí Se levanta este que es Draego A seguirlo dañando A seguirlo Ahora sí que Masacrando Continúa esta masacre Por parte de estos luchadores Ahora sí que Estamos viendo Como Draego Está retomando Está contraatacando Está dominando Arriba del cuadrilátero Le da una patada Para poder así debilitarlo Al parecer El público Está Bastar Está apoyando Mucho Draego Estos dos los raquetazos Que se acaba de dar Yo siento que el hijo del vikingo Tiene más ventaja Porque tiene como una pechera Y creo que sí Creo que lleva la ventaja Pero hay que reconocer Que el mismo Draego Trae El mismo hijo del vikingo Trae muchísimas cosas En su mismo cuerpo Y ve la agilidad Que está trayendo Ve como hace estrellar Al mismo Draego Y ahora sí Que agilidad y habilidad Que acaba de Aventar Y rompe El mismo corte de diamantes Para el mismo Al mismo hijo del vikingo Cuidadito que lo cazó en el aire Lo cazó en el vuelo Con ese corte de diamantes Pero esto Esto aún sigue con vida No sabemos hasta cuando termine Estos dos gladiadores Que están entregando El 100% De sí Ahora sí que los dos luchadores Se encuentran bastante Descansados Se encuentran muy cansados Perdón Y así Estamos viendo Desde la cámara panorámica Por un lado Tenemos Draego Que se acaba de levantar Afortunadamente Y el hijo del vikingo Que no se puede recuperar Y así es como tú lo mencionabas Tomando en cuenta Que tiene la pichara También tiene más objetos En el cuerpo Y aún así es sorprendente Que agilidad Y con esa filomena Que lo acaba de conectar Spaniflash Que ha llevado El mismo Draego Ahora sí Impresionante Y Draego Hace lo mismo Con el Spaniflash Wow Y así es como continuamos Con esto Mi estimado Joss Daniels Ahora sí que Estamos viendo como El hijo del vikingo Les dice Uno, dos Y tan solo nada Incluso Pude ver Por un momento Que la referee Morrigan Vaya Se la pensó En contarlo ¿Tú qué opinas Joss Daniels? Contó uno Y el segundo Contó lento Creo que está muy emocionante Está muy emocionante Todos nos quedamos Impactados De ver esta lucha Nos quedamos Boca abierta Con lo que acabamos de ver Nos quedamos Totalmente serios Creo que ya sabemos A quién le va Este que era Morrigan Ya sabemos Para quién va a contar A favor Ya le dijiste Joss Daniels Para quién le contara No, ya la compraste No, no, no Nada de eso No, no, no Yo conozco bien A Joss Daniels Y él no es así Él ya con flores Y serenata Ah, no sé creer Pero bueno Ahora sí que estamos Continuando con las acciones Así es como Se está retomando Como lo esquiva Ese Ese conecte Que tuvo De Joss Daniels Al mismo tiempo Así es Joss Daniels Poderosa Que se aplicaron Los dos, ¿no? Ahora sí que Esto está Como que Parece que ya se conocieran bien Daños que hayan luchado En pareja O no sé Se conocen a la perfección Porque ninguno de los dos Se raja Ninguno de los dos Se puede rendir Esto No sabemos Si puede acabar Hasta en un empate Señores Viva la lucha libre mexicana Donde vemos que El mismo Draego Se lleva Esa tremenda patada En la quijada Del mismo hijo Al vikingo Y ahora sí ¿Qué va a ser Draego? Tremendo Desbocador Acá llevándose la lona Y el contra 3 1 2 Y nada Querido Alberto Enrique Así está Ahí comienza Con el suplex Desbocador Que se lo está llevando Pero esto Esto aún continúa Señores Esto Siguen con vida Draego ya está desesperado Se me hace Ya se quiere llevar la victoria Pero este vikingo Sigue con más garras Estamos viendo Diferentes acciones Mis estimados Joss Daniels Estamos viendo Cómo se está llevando a cabo Hace unos momentos El hijo del vikingo Estaba tomando la delantera Estaba llevándose Todo el espectáculo Más sin embargo Vemos cómo Le da con ese tornillo Hacia atrás Pero al parecer No le midió bien Incluso el hijo del vikingo Aprovechó la oportunidad Para solamente quitarse Empieza con todo Que dice 1, 2 Y casi Casi se acababa Todo esto Señores Y a dónde vamos a parar Como dice la canción Porque sabemos que Ambos luchadores Están dando lo máximo En esta lucha El hijo del vikingo Lo tiene en posición Ahora sí De terminar esta lucha El hijo del vikingo Garra movimientos Está agarrando Pues el gran esquema Que puede terminar Y esto puede terminar Ahora sí Con ese tremendo Tremendo mortal Hacia el frente Que va a terminar Con el conteo de 3 Y así es como señoras y señores El mismo vikingo Se acaba de llevar Perdón Mejor dicho El hijo del vikingo Para no tener ninguna confusión Se acaba de llevar Esta victoria Sí, claro que sí Acabamos de ver Una excelente lucha Lucha de esta misma tarde Donde vemos que Ambos luchadores Han demostrado La máxima capacidad Han terminado Muy cansados Y creo que más Se han dado lo mejor En esta lucha Y así es como Morrigan Le levanta la mano Al hijo del vikingo Que viene de visita A Guadalajara, Jalisco Y qué más Con la empresa De corazón de lucha Donde han visto Una excelente lucha Entre el mismo Draego Y el mismo hijo del vikingo Y ahora sí Damas y caballeros Vamos a pasar inmediatamente A la siguiente lucha Donde vamos a ver Qué más La lucha sobre estelar Donde vemos El mismo Cretecu El luchador Directamente desde Puerto Rico Enfrentándose Al más extremo El mismo John Lider Y qué más Parte de De una agrupación Que hizo Con Crazy Boy Y qué más Los El mismo niño hamburguesa Así es Quédense con nosotros Porque en unos instantes En unos instantes más Ya vamos a iniciar Con la siguiente lucha Quédense con nosotros Ya se la saben Conéctense con lo nuevo Para que puedan ver Lucha Libre Tele11 Recuerden que también Estamos activos No solamente aquí en Facebook Sino que también estamos Activos En el canal de YouTube También se estaría Transmitiendo próximamente O incluso En unos momentos más Lo que estuvieron viendo En pantalla Por si se lo llegaron a perder Pero pues bueno Incluso Antes de comenzar Con la siguiente lucha Mis hermanos Daniels Hay que dejar algo Muy en claro Que el público Quedó bastante contento Y como siempre Gritando al aire Diciendo una y otra vez Esto es lucha Yo creo que sí Creo que vamos a pasar Con la siguiente lucha El niño hamburguesa John Lider Donde vamos a ver Inmediatamente Pues estos luchadores Que se van a enfrentar Esta misma noche Donde vemos que Una lucha callejera Que van a demostrar Lo máximo en esta lucha Que ya queremos ver Que a lo mejor Van a hacer una tregua Entre el niño hamburguesa Y John Lider Enfrentar Al mismo Grit de Eko Así es Enfrentaste A este que es El demonio El demonio grande Este que es Grit de Eko Que creo que quiere Desde hace tiempo Un mano a mano En Super Libre Con este que es Joe Lider Pero hoy viene acompañado O más bien En tercia de este Que es el niño hamburguesa Directamente Desde la Tres bestial Triple A Ahí estamos viendo Tremenda presentación Como siempre El niño hamburguesa Está pasando por los pasillos Que humilde Ese muchacho Dando la mano Aquí hacia el público Tapatío Y que más Ahora si que Desde la cámara panorámica Estamos viendo Como el público Como se está llevando Esta convivencia Y estamos viendo Como se acaba de subir Arriba el cuadrilátero Trae el flow Trae el flow El niño hamburguesa Uno de los luchadores Que me han Me han admirado mucho Es mi ídolo El mismo niño hamburguesa Ya ponle casa Con que rasulta Esto que me dice El niño hamburguesa O sea ponle un octo Si quieres de una vez Porque aquí viene El demonio grande De directamente Desde Puerto Rico El Grey E.Q. Este luchador Que lo vimos En la batalla real De la misma aniversario De la arena Guajara Que fue eliminado Por la tercera cuerda Después de aventarse Un tremendo lance De tremendo mortal Que se aventaba A todos luchadores ¿No Israel Bala? Es correcto De lo que se llevó a cabo En el aniversario En el aniversario De la arena GDL Ya hace unas semanas Ya casi un mes ¿Cómo no recordarlo? ¿Cómo no olvidarlo? Ese momento tan impactante Que se llevó a cabo Como salió Volando Por su propia cuenta Desde la tercera cuerda Y así mismo Quedó eliminado Esa autoeliminación Pero aquí vemos Llegando aquí Al único perro Extremo ultraviolento Este que es El Joe Leader Ya pone el Oxxo Le va a poner un 7-Eleven Mejor Oh bueno Ahora sí que Ya lo escuchaste Joe Leader Sin duda ¿Acaso lo llegaste a escuchar? O es más A la gente que nos está viendo Háganselo saber El mismo Alberto Enrique Le va a poner un 7-Eleven A Joe Leader Si nada más y menos Están viendo las caras Están escuchando Al mismo público Los tres luchadores Una triple amenaza Que estamos viendo Y ahora sí Tremendo golpe Que están dando Niño Hamburguesa El mismo Grey Deco Y el mismo Joe Leader Yo pensaba Que Joe Leader Iba a hacer tregua Con el Niño Hamburguesa Para enfrentar Al mismo Grey Deco Pero vemos Que el Niño Hamburguesa Está siendo castigado Por el mismo El mismo Joe Leader Y así vemos Cómo lo están Arrematando Hacer unas cuerdas Recuerda que aquí no hay tregua Aquí es Todos contra todos Aquí no te puedes confiar De ni uno Ni de otro Porque te pueden traicionar Así es de que Atentos con las acciones Porque aquí vamos A este que es El Joe Leader Cómo está utilizando Las cuerdas Para castigar A este que es El Niño Hamburguesa Estamos viendo Diferentes acciones Señoras y señores Cómo Lo está llevando Al esquinero El Niño Hamburguesa Al parecer Bien Al parecer Estos dos luchadores Por parte de Joe Leader Y Grey Yeku Ya se habían puesto Para poder así Darle En toda su ma Al mismo Niño Hamburguesa Más sofia En todo su momo sofia Pero vemos que inmediatamente Le oyen tras cuerdas Al Niño Hamburguesa Y vemos que lo van a llevar Ese tremendo esquema Que lo han trocado Hacia el mismo Alona Y Joe Leader Parece que Tiene algunos malos recuerdos En frente del Niño Hamburguesa Hay que recordar Que hicieron agrupaciones ¿No? Alberto Enrique Junto con El mismo Crazy Boy Así es Esa agrupación De la Triple A No los Mexican Powers O donde Desde un principio Joe Leader No lo quería No le daba la oportunidad Este Niño Hamburguesa Luchó por ganársela Y ahora lo puedes ver Sigue en la TV Estelar Triple A Ahora sí que estamos viendo Cómo Niño Hamburguesa Está reaccionando Tan solo Le dio esa patada Que lo hizo retroceder Al mismo Joe Leader Tremendo esquema Que le está dando Ahora sí que El Niño Hamburguesa Le está demostrando De dónde viene De qué está hecho Al parecer Está preparándose Para volar O no sé Ahora sí que está tomando Vuelo Joss Daniels ¡Wow! Fenomenal Niño Hamburguesa Ha volado por encima De ambos oponentes Y ahora sí Pues vemos que Este peso De Niño Hamburguesa Ahora sí Uno de los luchadores Que hace la perfección La Cuatrimoto Es correcto Es correcto Es el poderoso Cuatrimoto Del Niño Hamburguesa Pero aquí vemos A un Grey EQ Cómo ya está Ya está corriendo Ya llega este Niño Hamburguesa Con tremendos sillazos Sobre este Grey EQ Parece que El demonio Ha despertado En este Niño Hamburguesa La persecución Que estamos viendo Como el estrellado Israel Bala El mismo Niño Hamburguesa Al mismo Grey EQ Ahora sí que Le acaba de pegar Le acaba de pegar Con un pedazo De hielo seco El mismo Niño Hamburguesa No me avisaron A mí no me dijeron Que esto iba a ser Lucha extrema O qué es lo que está pasando Sí creo que sí Estaba en el cartel Dicho que iba a ser Una lucha callejara De mismo triple amenaza Donde vemos Que el Niño Hamburguesa Va a estar llevando Con castigos Al mismo Grey EQ Y lo va a lanzar Por encima De los mismos aficionados Ay 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 Señores y señores Ahora sí que Carambola Que acabamos de ver Incluso estamos viendo Como el Niño Hamburguesa Estaba bastante confiado Pero Joe Leader Con esa cara de enojo Con esa cara De demonio Llega dándole Un sillazo Por la espalda Y así es como Lo recibe Con esa patada En toda la cara Parece que todos Hacen trevas Sobre este Niño Hamburguesa Ya llega Joe Leader Se lo lleva Parece que lo va a depositar En el esquinero O lo va a subir a abrir Lo clava con la cabeza Ahí en ese poste Lo siguen castigando Lo siguen diezmando A este que es Niño Hamburguesa Un Joe Leader El único perro extremo Ultra violento Sabemos que el mismo John Leader Es uno de los que Tiene experiencia En este tipo de lucha De estripulación En lucha callejera Y que más Sigue Greg Deku Si quiero reconocer Y siguiente Niño Hamburguesa ¿No? Recordar que es uno De los iniciadores De la lucha extrema Aquí en Guadalajara Este Joe Leader Contra un Shiro Drago Pero aquí vemos En las secciones Cómo lo siguen castigando Este Niño Hamburguesa Cómo lo deposita En el esquinero Le da tremendo corazón En el rostro Ahora sí que estamos viendo Cómo Joe Leader Está tomando Está tomando esta lucha Señoras y señores Cómo está castigando El Niño Hamburguesa Ahí en el esquinero Allá A lo lejos Alcanza a ver Cómo Greg Deku Está ingresando Al cuadrilátero Más sin embargo No hace absolutamente nada Ahora sí que estamos viendo Cómo lo está preparando No sabe cómo lo va a castigar Solamente Acabamos de ver Cómo Solamente estaba esperando Greg Deku Para poder así Dar dos contra uno Mandamos un saludo Para Willy Von Hardy También mandamos Antonio Bócaro Que nos está viendo También Noé Yair María Arriaga Que nos está viendo Ayara Ortaño Cervantes Duv También Cometa Galáctico También nos está viendo Inmediatamente En esta lucha De este evento Noé Yair Carlos Almaguer Sergio Trejo Elena Ruiz Y también Octavio Ortiz Un saludo para todos ellos Para el buen Octavio Ortiz Para todos y cada uno de ustedes De ellos que compartan esta página Que la compartan Que le den like Y que nos sigan en nuestras más redes sociales Por ahí En Instagram Que tenemos todas las fotografías De todos los eventos Para que las puedan ver Y disfruten de ellas Así es Recuerden Y bueno Es una noticia para todos No solamente contamos con Facebook Con YouTube También tenemos Instagram Instagram Encontrarán Fotos exclusivas Fotos recientes De los eventos Que se llevaron a cabo En diferentes arenas Que lo que estamos hablando Arena Roberto Paz Arena GDL Y también Arena Tonaltecas Ahora sí que esas fotos Son exclusivas Y de vez en cuando Subimos una que otra foto Aquí en Facebook Pero lo que les recomiendo Lo que les digo Síganos en Instagram Impresionante Se ha topado Ahora sí John Lider Hacia mismo Greg DeEcu Ahora sí Se venía a venir La tregua Y tremendo Le han quebrado Esa Esa madera en la cabeza John Lider El mismo Greg DeEcu Creo que el niño hamburguesa Se quedó impresionado Porque había tregua Entre ellos Ya te lo había mencionado Mi estimado Josh Daniel Esto se iba a dar En cualquier momento De la lucha Enfrentarse Este Greg DeEcu Mientras un Joe Lider Un Ecu Como te lo había mencionado Ya le trae ganas A este Joe Lider Pero de enfrentarse En un mano a mano Sin que nadie se meta Impresionante El castigo De Greg DeEcu Hacia John Lider Yo pienso Sobre esta lucha Que el ganador Puede ser Greg DeEcu Porque está castigando Muy duramente A John Lider Y Ray Bala Ahora sí que Tú estás viendo Estas acciones Pero Nada más y menos Estamos viendo Como el niño hamburguesa Acaba de ingresar Al cuadrilátero Para poder así Continuar Con Greg DeEcu Ahora sí que estamos viendo Como Joe Lider Quedó totalmente débil Quedó muy cansado Con la palicia Que le acaban de meter Y así es como Continúan estas acciones Este choque de mundos Y el niño hamburguesa Acaba de mostrar Una vez más De dónde viene Y de qué está hecho Bueno así que Choque de titanios Choque de dos mundos Ya lo mencionaste Pero aquí se le va El conteo Y solamente Fueron dos latidos Señores De esta que es La Morrigan Ni que fueran corazones Pero vemos Que ahora sí vemos Que la Morrigan Día No declaraciones Sobre esta lucha ¿Qué está sucediendo? Y Ray Bala Dame una aclaración Sobre esta lucha ¿Qué está pasando? Un alcachondo Y la nueva Morrigan Ahora sí que Estamos viendo Una pequeña diferencia Al parecer Dijo que dos Que tres Pero ya se pusieron De acuerdo Y solamente fue Hasta el número dos Así que Esos latidos Esos corazones Son los que siente Josh Daniel Por la Morrigan Porque aquí no se ponen De acuerdo Ni el cachondo Ni ella Y aquí llevan A este que es El niño hamburguesa Sobre el esquinero Se equivoca Se come el esquinero Llega a este Que es el niño hamburguesa Y lo deposita Y vamos a hacer Esa motocicleta Que todo el mundo espera Y ahora sí John Lider Esquiva el golpe El niño hamburguesa Y ahora sí Dice la cuatrimoto Run 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 Ahí viene con todo Creo que está Prendiendo el motor Y Ray Bala Y se está saliendo Todo el humo De la cuatrimoto Espérate Que yo escuché Un carrito En una cuatrimoto No, no, no Es No, no Así que Yo también Dice efecto De bochito ¿No? Aquí Aquí vamos a hacer Ese tremendo castigo Y una amenaza Todos se salen Y este que es El Gary Q Fue el que se come Esa tremenda patada Sobre el rostro Del niño hamburguesa Te la comes Porque vemos Inmediatamente Que el niño Niño hamburguesa Va a lanzarse Por encima de todo Va a buscar Ese mortal Y viene con ese castigo Con tenazas Hacia Gre Deku Ahora sí Que ya está iniciando El conteo Que dice Uno, dos Pero tan solo Joe Lider Llega con ese casco De motociclista Y ahora sí Que le adivinó La mente Dijo que iría a hacer La motocicleta Y bien que lo hizo Y así estamos viendo Como tan solo Niño hamburguesa Está bastante cansado Hace unos momentos Vimos como estaba tomando Se estaba adueñando Era el rey Arriba del cuadrilátero Pero Joe Lider Llegó Con ese tremendo golpe Y lo dejó Totalmente débil Va a ser que Con quien suelte La moto Ponte tu casco Pero no se lo quiso poner Yo creo que sí Viene la La misma frachazo Que le está dando El hijo El mismo Joe Lider Hacia el niño hamburguesa Ahora sí Está preparado Para el conteo de tres Pero no se ha percatado Que está detrás de él El mismo Gre Deku Y se va a tener que enfrentar Hacia este luchador Y le dice Te vas a enfrentar conmigo Porque falto yo Ahora sí que Estamos viendo Como Joe Lider Se está quedando Con la boca abierta Dice No me lo puedo creer Lo que me está diciendo Y se están viendo Las caras Por parte de Gre Deku Viene bastante serio Y así es como Se ponen de acuerdo Para poder Subir al niño hamburguesa Apenas hace unos instantes Se acaba de bajar O mejor dicho Lo acaban de sacar Y al parecer Lo quieren culminar Lo quieren levantar Y parece que Apenas lo levantan Entre los dos Hasta que ese niño hamburguesa Lo depositan en el ring Y van a seguirlo castigando Nuevamente Hacen esta tregua Joe Lider Y este Gre Deku Pero aquí Se va a romper Esta tregua Si creo que si Se está dormiendo La tregua Porque John Lider Se está percatando De la situación Pataz en cascada Que le está lanzando Al mismo Gre Deku Y ahora si Le tremendo un bofetón El mismo Gre Deku El mismo John Lider A Gre Deku Pero vemos que John Lider Está buscando algo Y parece que son Las mismas lámparas Que le están brillando En los ojos Al mismo John Lider Señoras y señores Lo están viendo ahí Joe Lider Como siempre Ahora si El que vino Y puso aquí La lucha extrema Está iniciando rápidamente Con esas lámparas Pero a ver si En el picado No lleva la penitencia Y cae en su propia trampa Como ya es costumbre De este Joe Lider Que cada rato Le dan sus Tremendos lamparazos Pero aquí Sigue castigando A este que es el Ekeu A este que es Peña hamburguesa Que ninguno de los dos Se ha recuperado Así que vamos a ver Que castigo Es el que preparan Está preparando el terreno El mismo John Lider Está preparando el terreno Ahora si Recordando DTU En la lucha Ultraviolenta De lucha libre Y ahora si Lo está llevando El mismo John Lider Al mismo Greg Deku Parece que toca Oh le ha frenado Un poquito Pero que topa Con toda esa Tremendos lampas Es Joe Lider Parece que le levantó La locomotora Encima Este que es Greg Deku Y como te lo mencioné Se come Su propio castigo Este que es Joe Lider Acaba de pegarle A la Morrigal Mis mojos Daniel Sos algo Creo que inmediatamente No tenemos refri Mujer Pero ahora si Tlaquea Lo está Tlaqueando Al mismo niño Hamburguesa Y ahora si Que está sucediendo El cachondo Puede terminar Esta lucha Y ahora si Morrigan Totalmente lastimada Lo sucedido De esta lucha Ahora si Que tuvieron Un pequeño accidente A lo mejor No le No le midió Bien El agua A los camotes Como dirían Y tan solo El niño Hamburguesa Está en contra Del cachondo Tremendo Fuego Que le acaba De pegar Señoras y señores Y empieza Que dice 1, 2, 3 Que es lo que Acabamos de ver Alberto Joss Daniels Ustedes que opinan Ustedes lo vieron Al parecer Los referis no Ya estaba escrito Detro de lo mencionado El ganador De esta noche El demonio mayor El demonio grande El grey Deku Yo te lo había dicho Porque sabía Mi predicción Fue correctamente Que Gret Deku Iba a ser el ganador De sobre esta lucha Cállate Que tu le ibas al niño Muruguesa Yo la verdad En este momento No le iba a nadie Porque Ahora si Que se me salió El ojo Joss Daniels Imparcial Vaya Pero pues Esto es totalmente injusto Ese foul Que le acabo de dar Perdóname Pero es una victoria Pues sucia Se podría decir Yo que si Esperemos ver Esa revancha Sobre esta lucha Donde vimos que Ah Una lucha de triple amenaza Que dio demasiado En esta lucha Vamos a escuchar A ver de que se te va cabrón ¡Ototaxi! 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 ¡Uno hay pinches jodidos cabrones! Tenemos cuatro campeones perdidos ¡No la eres! Por golpeada por aquí cabrón ¡No negrón! ¡Negrón! Ese es nuestro buñ smoking! ¡Otaxi! ¡Vamos a su cabrón! ¡Vamos a su cabrón! ¡Muy buenas noches, Guadalajara! ¡Hey, LQ! Me sorprende que siendo un buen luchador hemos tenido encuentros en Mazatlán, Nayarit, Culiacán y ahorita me salgas con esta tontería ganándome más con un fan yo pensé que los de Guadalajara los tenían bien puestos, tal vez ¡Hey! ¡Y tú! ¡Tú chingas a tu madre! ¡Hey! ¡Hey! ¡Mira! ¡Eh, Protokor! ¡Ven! ¡Ven! ¡Esta bonita gente no me ganaste bien y se dio cuenta! ¡Merece una revancha en lucha extrema! ¡¿Qué dicen?! ¡Robineza! 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 ¡Hey! ¡Qué dicen toda la gente! ¿Quieren revancha? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ven por los dos! ¡Yo se los pico! ¡Ven! ¡Vamos a ponerme fecha! ¡Le quiero partir toda su madre a este marrano! ¡Hey líder! ¡Líder! Yo contigo no tengo cuentas pendientes ni nada Yo sé que si eres muy, muy luchador extremo ¡Pero dame la oportunidad de partirle a la madre a este marrano! ¡Robineza! 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 ¡Abudeza! ¡Abudeza! ¡Robineza! ¡Felicidades! ¡Líder! ¡Abudeza de esta gente! ¡Chíguen las manos de nosotros! ¡Felicidades! 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 ¿Qué dice esta bonita gente? ¿Quién es revancha? ¿Qué dice el señor promocionado de revancha? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué quiere la gente? ¡Rucha, tierra! 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 Y la primera de cuentas, hoy la gente descubrió este llamado y si la gente quiere esta lucha, tú nada más tienes que decir que sí. ¡Acero! 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 ¡Pero qué va a caer! ¿Tienes solamente una lucha extrema o qué hay de por medio? ¡Acero! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!